Navegar al futuro de la movilidad Al final, desde su diseño, desde su fabricación en prototipos, de todas las empresas que han participado, desde los ingenieros que han participado, desde el colegio médico, desde los de Canruti, pasando por el clínic, servicio médico nuestro y nuestros profesionales, evidentemente ha sido un desarrollo largo para el poquito tiempo que teníamos y evidentemente hoy ha sido el último día que se va a fabricar el respirador en SEA, que han estado hasta las cuatro de la tarde todos los trabajadores de SEA haciendo el último respirador que estaba solicitado y por lo tanto a partir de la semana que viene podemos decir que a partir del martes no se seguirán fabricando respiradores, por dos motivos principalmente. Uno, porque evidentemente hay una mejora en la sanidad pública y por lo tanto las uvis no están saturadas como hasta hace diez días para atrás. Y dos, nuestro respirador no puede ir a sitios hospitalarios donde no tengan uvis ni ucis o no tenga un internista. Como UGT y como presidente del comité, le hemos manifestado la dirección de la posibilidad de ir más allá en el tema de los respiradores. ¿Por qué no ayudar a aquellos países que están para desarrollarse, que no tienen las ventajas ni los medios que tiene Europa ni el resto del mundo? Por lo tanto, podemos ayudar. Se ha dado cuenta de mostrar con su plantilla que cuando hay que arrimar el hombro somos los primeros. Yo creo que hemos aprendido a superarnos. Yo creo que hemos aprendido a buscar ese reto donde la comodidad nos hubiera dejado en casa y no hubiéramos tenido la preocupación de desarrollar un respirador. Pero también estamos dejando un poco al margen el tema de las mascarillas. Es decir, porque seguramente es menos importante, ¿no? Pero el tema de las mascarillas hay un grupo de gente también que está trabajando en el tema de las mascarillas donde también está la homologación ya al caer. No sé si ayer o antes de ayer ya se homologaron definitivamente donde puede haber una capacidad entre el Ayuntamiento de Macbunel que colabora Pronovia y una empresa de la zona de Mandesa van a hacer o vamos a fabricar casi cerca de 4.000, 5.000 mascarillas. Parar una fábrica es fácil, ¿vale? Arrancarla es mucho más complicado. Es decir, por lo tanto, nosotros todo apunta que se va a empezar el día 27. Digo todo apunta porque tenemos que ver cómo se evoluciona de aquí también a la semana del día 20 a ver si no hay más contagios, no hay más muertes, no hay más brotes o la cosa está estable. Pero en cualquier caso, nosotros todo lo que vamos a aplicar va a ser, en primera, con tomar dos referencias. Una, en los decretos del Gobierno que haga en cada momento y, sobre todo, dos que vamos a priorizar por encima de cualquier producción o cualquier volumen que es la salud y la seguridad de los trabajadores. Y, en ese sentido, tenemos que decir de que tenemos que ir con lo que digan las recomendaciones, ya no tanto del Ministerio, sino de nuestro propio servicio médico. Y está claro que tenemos que mirar que los trabajadores estén a dos metros de distancia, tanto en el proceso productivo como en oficinas. Posiblemente todo apunta que va a ser de una forma muy gradual por las primeras conversaciones que hemos tenido, por saber, porque no ha habido ninguna rima oficial, pero por saber cómo podría ir. Yo me consta que se ha estado trabajando estas semanas con medidas que tendrán que presentar a los sindicatos esta próxima semana para poder aprobarlas. Pero, en cualquier caso, vuelvo a insistir que va a priorizar la salud y la seguridad que no tampoco el flujo y volumen. Es decir, económicamente, esto es un paro a nivel mundial. Esto ya no es como el 2008, que fue un tema de una crisis donde estaba muy focalizada en una parte del mundo. Yo creo que aquí todo el mundo, a nivel global, va a tener una recesión brutal. Y nosotros, lamentablemente, estamos en un sector donde se va a resentir como en cada crisis que nos pasa. Es decir, por lo tanto, lo que tenemos que intentar es mirar de hacer lo que sea, de con medidas internas, con medidas externas, pero, en cualquier caso, salvaguardar los puestos de trabajo. Nos preocupa la situación. Es una situación que no es fácil. La arrancada será muy complicada. Será gradual. Y todo apunta a que se tiene que hacer entre cinco y seis semanas, aproximadamente, de ese lanzamiento, ese pre-lanzamiento, para que podamos cumplir todas las exigencias y cada una de ellas de los requerimientos del Ministerio y de nuestro Departamento de Prevención. Según yo ayer pregunté a la dirección de la empresa, la dirección de la empresa me ha dicho que esto se ha gestionado todo a través de la marca del consorcio. Yo creo que, y he hablado con otros colegas, tanto de Alemania como de Polonia, Chequia y los colegas de Pamplona, me dicen que la idea es empezar el 27 y a todos se nos garantiza el tema de mascarillas, guantes y máscaras. Digo máscaras también porque habrá sitios donde la dirección ayer mismo me comentaba que si no tienen cómo hacer para trabajar en menos de metro y medio, evidentemente, tienen que tener que preparar una alternativa para que ese contagio no se dé y, por lo tanto, los trabajadores puedan tener la máscara protectora adicionalmente también a la máscara sanitaria. Bueno, si tenemos en cuenta que los trabajadores la semana que viene van a cobrar o vamos a cobrar una paga de 1.550, si tenemos en cuenta que esto me gustaría explicar lo que es sobre los resultados del año anterior. Es decir, no es que la dirección se ha levantado este mes y ha dicho voy a hacer una paga extraordinaria a los trabajadores. Esta paga viene derivada por los resultados operativos del año 2019, evidentemente. Es una paga que constata el buen camino que tenía SED hasta ese momento, pero también constata una cosa que es la situación real. Por un tema, vamos a estar parados, llevamos parados más de un mes, vamos a tener una situación que hasta el agosto no vamos a saber cuándo vamos a coger el camino final de nuestro 100% de la capacidad que teníamos hasta antes de la pandemia y, en ese sentido, este año vamos a ver cómo paramos, cuánto vamos a perder en volumen de producción y cuánto vamos a tener de solicitados de venta porque evidentemente las comerciales están cerradas y nadie sabe cuáles son las peticiones que va a querer el cliente final y, por lo tanto, es la gran incertidumbre que vamos a pasar, por lo menos, hasta llegar al agosto de no saber cuál va a ser el futuro más inmediato o de las necesidades que va a tener la planta en este sentido. A nosotros, como sindicatos, y hablo en nombre del comité, la dirección no ha planteado ningún ERTE de momento, además del que ya tenemos, es decir, tenemos uno que tiene finalidad hasta el 26. Aquí tenemos que ver si el decreto del Gobierno que se amplía, si amplía hasta el 10 de mayo y si hasta el 10 de mayo va a haber, dijéramos, la causa de fuerza mayor. Veremos a ver si te puedes acoger o no, pero, en cualquier caso, la dirección es una herramienta que siempre puede tener, porque es la ley y aquí tendría que negociarlo porque, evidentemente, cualquier ERTE que te pida diferente al de fuerza mayor tiene que ser por causas productivas o por causas organizativas o económicas. Y, a partir de ahí, se tiene que abrir un nuevo escenario y una nueva negociación. Y, por lo tanto, si esto lo va a plantear y lo plantea a partir del 2014, pues, como siempre, lo tendremos que tratar de negociar como corresponde. Hombre, un impacto importante para nosotros. El León cuenta que cuando estuvimos en la presentación del Cupra ahí en Seat Martorell y en menos de un mes ya se cerró la fábrica por el tema de la pandemia, pues, evidentemente, los concesionarios o es un coche que no ha sido visto todavía por el cliente final en la sociedad. Por lo tanto, lo más importante para nosotros ahora es que el coche es tenerlo en la calle, en los concesionarios, para poder venderlo, pero, evidentemente, es una situación que nos pilla en el pleno lanzamiento ya no del León, sino incluso del formentor. El formentor que en septiembre estaba prevista su comercialización y puesta de largo en los mercados, pues, seguramente que tendrá su atraso seguramente en el lanzamiento y esto sí que nos preocupa porque todo lo que sea retrasar los lanzamientos es una competencia que después tienes con el resto de marcas y te puede perjudicar a la hora de que otros lancen otros modelos y te puedan quitar capacidad de mercado de volumen. Yo creo que, mira, en estos momentos lo que tiene que hacer el gobierno es salir de esta crisis sanitaria, eso es lo principal. ¿Por qué? Porque igual que nuestro sector está requiriendo medidas, también está el sector del turismo, hay muchos sectores que están pasando mal igual que el resto, pero yo creo que la industria del sector de la automoción y sus componentes es un sector que mueve mucho, mucha parte y es una parte importante de nuestro PIB español. Es decir, medidas de choque y nosotros ya veníamos exigiendo a través de nuestras federaciones y de la confederación las 18 famosas medidas que necesita el sector. En aquel momento, hace menos de dos meses estábamos hablando del tema de la electrificación, de cómo va a ser el futuro de la electrificación y qué se necesita en el sector. Yo creo que esto en los sindicatos tenemos que volver un poco al replanteamiento anterior y sumar las necesidades ahora que tenemos con el tema de cómo salimos de la crisis económica que ha dejado esta pandemia del COVID-19. Es decir, yo creo que tienen que juntarse estas dos cuestiones para pedirle al Gobierno algo serio, que haya un pacto de Estado y lo primero que tenemos que ver y preguntar al Gobierno que con todo el desembolso económico que ha hecho en este último mes y medio si va a tener fondos suficientes para ayudar a los sectores más estratégicos del Estado o del territorio nacional y a ver cómo podemos salir y con qué pacto podemos salir para que se den garantías de volúmenes, garantías de empleo y garantías de mantener un sector tan importante y estratégico como el de la industria matriz y también el de componentes del automóvil. Tenemos que aprender de todo este último mes y medio de lo que hemos hecho, de lo que hemos hablado y de lo que hemos vivido. Porque si después de que pase todo esto no hemos aprendido nada de esto no habrá servido a nada lamentablemente todos los contagios y todas las muertes que lamentablemente hemos tenido. Yo creo que este tema es muy serio. Esto es poca broma y yo creo que nuestro carácter latino, nuestro carácter mediterráneo nos hace superarnos en ese sentido pero creo que hay que aprender y mucho y creo que la vida nos va a cambiar a todos. Yo creo que el hábito el día a día nos va a cambiar sobre el tema de la higiene, sobre el tema de cómo ver la vida y de cómo ver el día a día y los proyectos de vida. Es decir, yo creo que esto a toda la ciudadanía nos va a cambiar seguro. o no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!